Todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un gran monumento al fútbol. Les sobra prestigio e historia. ¡Ah, caray! Las cosas ya están en marcha. Hicieron una jugada en corto. ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Y aquí hay una posibilidad! ¡En el curso de los ciudadanos en juego! ¡En el curso de los ciudadanos! ¡En el curso de los ciudadanos en juego! ¡En el curso de los ciudadanos! Esta fue una definición de crack. ¡En el curso de los ciudadanos en juego! ¡En el curso de los ciudadanos en juego! ¡En elduino de los ciudadanos! ¡No!es maravilloso! ¡En el fin! ¡En el curso de los ciudadanos en juego! ¡Esto pues lo salvara! ¡ blah! ¡Me ha alto! ¡No!es maravilloso, ¡ hecho!!! ¡Me食べmos! ¡F gole! ¡Esto! ¡Sí! ¡ES maravilloso! ¡ize! ¡ fora! ¡ permission! ¡¡iva! ¡Viva elborne! ¡Merado! ¡Ma te invadalo! ¡Nein losольш ¡Abrieron el marcador en los primeros minutos! ¡Ah, no bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! Ángel Romero. No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. ¡Busca su delantero! ¡Avanza con todo! ¡Va a disparar! ¡Buen despeje! ¡Le pega desde ahí! ¡Buen despeje! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Tiene una gran opción de disparos! ¡Atención para el disparo! ¡Atención para el disparo! ¡Pelota a la derecha! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Gran pelota! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Un gol en toda la regla! ¡Ahora están arriba por gol! ¡Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par! ¡Pase milimétric! ¡Bien ganchó justo y convirtió en gol para el recuerdo! ¡Bien! ¡Bien ganchó justo y will爆 unenario! ¡Bien ganchó justo y convirtió en gol! ¡Bien ganchó justo y convirtió en gol de ganador! ¡Sinstä Spiritual! ¡Bien gancho justo y convirtió en gol! respuesta. El partido ya cambió muchísimo y no hay la menor duda de quién está al mando de las acciones. Suena el simbólogo, eso es falta. Un peligro que por fortuna no pasó, Mayores. Sale a toda velocidad por la izquierda. Y va para adelante. Recibe el pase en el área. La patea hacia adelante. No más al desconto. Hacia donde cree Doctor García que se irá en los siguientes 45 minutos. Tiene que tomar una decisión. Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá la segunda intentando defenderlos. Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. El marcador es de 2 a 0. Y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte. Se reanudan las acciones. Lanza el balón hacia adelante. Eliminados gracias a una contundente defensa. Busca un compañero. La metió correctamente. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡No! Una vez que retomaron la posición, fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Vuelven a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Paulinho. La recupera. Fue fauneado y consigue el tiro libre. ¡No! 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 El portero alcanza rampeando de medio. Palacios Fierraso Descomunal Estaba en frente de la portería Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición La tenía servida y la falló Intenta conectar con ese balón Siguen sin conseguir el despeje correcto Se metió en camisa de once balas y no hubo otro que a la terapia Va registrando en su libreta Y juegan hacia adelante La ha recuperado Busca su delantero Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Gustavo Enrique Paulinho Ángel Romero Paulinho Decide abrir su hueco como sea Y va para adelante Se emplea a fondo en el costado Sigue avanzando Palacios Hizo el silbato El partido ha terminado Hemos visto precisión y contundencia en sus delanteros Un equipo con un gran poder y ofensivo El rival no tuvo nunca posibilidad de mencionar El gol tan rápido fue decisivo Y les dio el total control de las circunstancias Por encima de que el oponente luchó hasta el final Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión Muchas gracias